Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTES En esta ocasión voy a proceder al unboxing del New Blood de los Gangrel Y vamos a comentar pues las cartas que vienen en él Y luego pues a continuación haré un mazo pues con dos New Bloods a ver cómo queda Estos mazos van muy bien y tienen un coste muy económico a 9,10€ Te compras dos y tienes un mazo hecho prácticamente O también muy muy recomendable comprarte el mazo Gangrel de quinta edición Que viene muy bien junto con este, con un New Bloods de estos Y vamos, va sobraísimo ya con eso Aquí vamos a abrir uno Y vais a ver el contenido Vale, a ver que tenemos aquí La cartita de ayuda Y bueno, nos trae una... Cassie Snyder, quiero recordar que esta es del pack de promo, ¿vale? De balones promo que sacaron Luego Hannah Nokelainen, que me parece a mí que esta es nueva Esta es nueva, no, esta no es nueva, esta ya venía en el mazo... En el mazo Gangrel, sí Kegan, este sí es nuevo Este sí es nuevo Este es una narca Capacidad 8, cada turno puede enderezarse después de hacer una acción exitosa O sea, que requiere Gangrel No está nada mal la habilidad Me hubiera venido mucho más lo que fuera un varón Es que que no sea un varón... Bueno... Protean avanzado, fortaleza avanzado y malismo avanzado Un Gangrel clásico Celeridad y osped, que podemos usar por algo La habilidad es muy buena Pero... No tiene votos Un Cuyen El famoso, archifamoso Cuyen Que era carta promo Y que solo la podíamos conseguir en torneo Y bueno, pues aquí está En los New Blood El anarca Barón de Santiago Y los costes de Aliado y Retainer Animales Animales, ¿vale? Cuestan uno menos de pul Un Cuyen maravilloso Massimiliano Balón de Velo Este también ya lo teníamos Venía en el Mazo Gangre Más una fuerza Balón de Velo Horizonte Hombre, el protean básico Pero esto es lo que yo digo Que... Lo que... Lo que yo siempre comento Que los anarquistas Que no es que no le vengan mal Las disciplinas avanzadas Pero con las básicas funcionan perfectamente Con las avanzadas mejor, claro Ragnar Nostrom Ragnar Este también es Un vampiro nuevo Y... También es caro Y tampoco tiene título No es barón Las cartas que requieren protea Le cuestan uno menos Pedazo Pedazo de habilidad, ¿vale? O sea, es una pasada de habilidad Y tiene más una fuerza en combate Con aliados O vampiros más jóvenes O sea Es una bestia parda Y vamos aquí Aquí todo lo que tienes para pegar Esto es un animal Celeridad Potencia ¿Vale? Que las tiene avanzadas ¿Vale? Pero da igual Protean, fortaleza Y animal y poder Pegar Pegar y pegar Esto es una bestia Voto ¿Para qué quiero voto? Si puedo pegar Muy bien Bien Y ahora vamos a ver Que tenemos aquí Armada de Rata Que la ponemos en juego Y durante tu fase de enderezar Tu presa quema uno Y alguien podía romperla Bueno Es la clásica Un par de Bay and Sweet Que son dos de Flexion ¿Qué requiere balones? Este es el problema Claro Pero bueno Pacullén Las Blue Dull Que esto ya Prácticamente nadie mete Blue Dull Lo que hacen es meter Bessel Porque claro Mete las Bessel Y le rompes esto Pero está gratis Se puede usar en el momento Que la usa Es una carta Que la colocas En un vampiro Que tú controlas Y durante En el momento ¿Vale? Tú la colocas Y ya la tienes para siempre Y durante tu fase Master Ese vampiro puede Bajar sangre a tu pool O desde tu pool A A Al vampiro Uno Uno por Blue Dull Si tienes dos Blue Dull Dos Si tienes tres Tres Vamos Antes de que sean las Bessel Esto se metía muy continuo Pues tres Blue Dull Para saber Claro Habiendo ya tantas Bessel Por ahí Muy bien Body Flares Esta carta Hacía mucho Mucho tiempo Que Que Estaba Descatalogadísima Y la han recitado Aquí En el En el mazo De los Gangres Que oye Que al amigo Ragnar le cuesta No menos El Body Flares Ojo Ojo Y la tiene a superior Cuidado Un Body Flares Es que esta es la pena Uno Es que Muy poquito Que menos que hubieran metido Un par de Body Flares Pero bueno Venga vale Aceptamos Pulpo Como animal De compañía Deep Ecology Fantástica carta De anarquismo Perfecta para Gangres O más dos intercedes Durante una acción dirigida Contra aquí O reduce un sangrando O Que más uno de sangre Y se endereza el vampiro Ni tan mal Dos días Ecology Pues metemos Uno Dos Tres días Ecology Fantástica carta Súper versátil Nos enderezamos O reducimos el sangrado O más dos intercedes Contra una acción dirigida Deep Sound Pues claro Esto es un sangrado Con más uno sangrado O una carta De frenesi Que lo que hacemos Entra en combate Con un vampiro Girado Y además El vampiro ese Que está girado Es el acting minion A la hora de jugar cartas O sea que Bastante bien Y el pool de sangrado Otra de las cartas Que estaban descatalogadísimas Y que han reditado El dos pack Muy importante Porque Muchas veces Te topas con mazos Que Lo que hacen Es terminar combate Como golpe Con carta Con habilidad Y con este retainer Lo que hace Es que Cualquier Minion en combate No puede No puede golpear Como termina el combate Podrá hacer una esquiva Podrá hacer cualquier golpe Pero termina el combate No Y esta carta Está bastante Bastante compleja De encontrar Pues bueno Una Volvemos otra vez A una carta Que ya podían haber sido Un par por mazo Pero venga Bueno Fertado Es al control Modificado de acción Con sigilo Un poquito de sigilo Ni tan mal A Rana Le sale gratis Joder Es al control Pues un par Es al mel Fin de combate Y además Este es el mejor Fin de combate En mi opinión Que existe El mejor Por decir más El Majestic Termina el combate Y tendereza Gratis Free Pues tres al mel Ya venían También Creo que venían En el mazo También Ojos de los salvajes Solo lo usa Por un Gangrel Girado Y este gangrel Se endereza E intenta bloquear Durante esta acción Puede quemar Uno del sangre Y tiene más Un interced Y después Irá Este gangrel Después de la resolución Si no bloqueo La acción Y si la ha bloqueado También Así que Ni da más Tres ojos De los salvajes Flea En Marvel Otra carta Que también Estaba Quiero recordar Que no venían En el En el En el En el En el En el No venían Flea En Marvel No No Venían En el control Formas de murciélago Casion Claudea Formas de Lobos Hayden Extrem Bear Skin Pero no Flea En Marvel No venía Y es una carta Que es muy buena Porque solo la usas Cuando el rango Es determinado Y cualquier daño Que se haga En toda la ronda Es automáticamente Prevenido ¿Vale? O sea Te previene todo el daño Lo único que no te previene Es el daño A la banda Es agravado Y Y a superior También te previene Todo el daño O sea Que Es muy buena O sea Te previene todo el daño Dice este A mi me sonaba Que te comías uno Este combate Si un daño Es exitoso Infligido En una ronda Adicional Ah no Cualquier daño Adicional O sea Te hacen Daño Uno ¿Vale? Y después de ese Uno de daño Te previene todo el daño Y el daño agravado También te lo previene así Y a superior Igual Pero el daño agravado También te previene así O sea Cuidado con esta carta Que si te hacen Un daño agravado Te lo vas a comer Un daño agravante Te lo comes Pero El exceso de daño No te lo comes Imagínate que hacen Un golpe de potencia De cinco de daño Te comerías uno Y los otros cuatro Pues te los previene Tendrías ¿Vale? O sea Te tendrías que ver Como prevenirte Ese que te comes Con otra carta de fortaleza O de proteína Está bastante bien ¿Vale? Entonces para mazos Esos mazos de combate Bruja Que te meten Cinco, seis Adicional de cuatro Otra adicional de tres Venga Entonces Y además Dura todo el combate Discombat ¿Vale? Está muy muy bien El único problema Es el daño agravante Si te hacen un daño agravante Baja la poza Porque En superior Si te previene El exceso de daño agravante O de daño Normal Pero el primero Te lo comes ¿Vale? Es una cartaza en verdad Yo la he probado Y va muy bien Un par de felons mares También estaba Descataloga ella Y bueno Por lo menos Por lo menos en esta Vienen un par Algo es algo Formas de niebla Pues esta Esta es un clásico Esta es un fin de combate Bueno Una esquiva A inferior Un fin de combate Y después de que El combate La acción continúa Como si O sea Temas uno de sangre Y la acción continúa Con un mano sigilo Como si no hubiera sido bloqueada Y el sigilo te lo da Aunque no te haga falta Y solo se puede jugar Uno Al superior Cada acción Esta es de puta madre Un par de formas de niebla Formas del murciélago Estas venían en el En el mazo gangrel Quiero recordar que venían Creo que Creo que venían dos Pues bueno Si te vienen aquí Un par de ellas más No, tres Pues divino Pues mira Ya rellena la forma A mi me parece Una buena carta Es una carta De estas combos Que son modificador De acción Y reacción Pide protea Y solo lo usa Un minion Que intente bloquear ¿Vale? En básica O sea Como reacción El minion que bloquea Tiene Si un minion Intenta bloquear Ah no Como modificador De acción Perdón El minion que bloquea Tiene Menos uno Interceptar Si esta acción es bloqueada Este vampiro Tiene una maniobra adicional O sea Menos uno Interceptar Si esta acción es bloqueada Este vampiro Tiene una maniobra Opcional Y no puede usar equipo Durante el combate ¿Vale? O sea Que si tú lo echas El otro tiene menos uno Interceptar Y si te paran Tienes una maniobra Y no puedes usar Ningún tipo de equipo Si te paran Y en superior Es una reacción Que te da más un interceptar Y si bloqueas Tienes una maniobra Y tampoco puedes usar equipo Si bloqueas tú ¿Vale? Pues mira Tres formas de murciélago Que es una cantidad Combo Bastante A mi no me parece Me parece muy versátil O te da sigilo Y maniobra O interceptar y maniobra Pues esta cojonuda Gangles rebel Esta es Una master De coste uno Y todos los gangles Que tú tengas Tienen más una fuerza Los vampiros Que no sean rarnos O sea Que un rarnos No podría Puede venir a romper Esta carta Como acción directa Bueno Una yambró Para rellenar Un vampiro entre la sangre Otra carta Que va muy bien Que hayan reeditado Monkri Gurech Esta carta de anarquista Hay que meterla Con prudencia Porque te Esto es para un golpe final Que te hacen falta Esos Dos o tres O cuatro de sangre Para matar a tu presa Pues Te da más equiable Donde aquí Puede ser Uno, dos o tres Pero cuidado De sangre es al vampiro Le puede hacer un daño Para que te defleten Te reduzcan O algo Hay que meterla Con mesura Y solo la usa Una narca Durante una acción De sangre Cuidado Hay una nada más Bueno Puedes meterla A mi no me termina De convencer Dependiendo de que baraja Si la has visto utilizar La organiza resistencia Que requiere un varón Claro Ragnar no puede usarla Y la usa Por un varón girado Vale Te dice Que una narca Que tu controles Gana más un interced Y solo lo usas También la puedes usar Por un anarca Girado que tu controles Y ese anarca Intenta bloquear Con un humano interced Si, si la podría utilizar Ragnar El caso sería Que por ejemplo Digamos que Massimiliano Está girado Vale Pues Massimiliano Dice Usa esta carta Dice Una narca Que tu controles Pues yo controlo A Ragnar Pues tiene más Un interced Y también la puedes usar Con Para enderezar Un narca Girado Que tu Controles Por ejemplo Tú tienes Estos dos A Massimiliano Y a Ragnar Y como lo puede usar Un varón girado Tú dices La uso Con mi Con mi varón girado Y te dice Un Por un Un Anarca O sea Dice También la usa Para enderezar Un Un Anarca Girado Que tu controles Perdón con esta Para la lengua Que estoy aquí Leado con la traducción Dice Senar Que intenta bloquear Con más un interced Incluso si el interced No es necesitado Claro Lo que te está diciendo Es que Se adquiere un varón Que tiene que ser Cualquier varón Y la puede usar Un varón que esté girado También Puede ser el mismo El que se enderece O otro Varón O otro Anarca Diferente Que en este caso Puede ser Ragnar Con que tengas un varón La puede usar Para él mismo O para otros Anarquistas Que estén girados O que estén de pie Y que les deje el interced Fin Perdón por el trabalengua Ahí que me he hecho A la picha el lío Está bastante bien Es muy buena Una Dos Tres Yo la he escuchado Llamar La segunda tradición De los pobres De los anarcas Ni tan mal El pack alfa Otra carta que también Estaba a buscar Y que Y que no Y que no había sido Realitar Dice Un vampiro Solo puede jugar Un pack alfa Cada ronda ¿Vale? En inferior Solo la usa Antes de que el rango Se haya terminado Y Reclutas Bueno Empleas un animal Retainer de tu mano O sea Directamente Tú entras en combate Y Entras en el rango Coge el dos pack Por ejemplo Y lo pones Y paga Su coste Y ya lo has puesto En pleno combate En la fase Antes del rango Y En avanzado Quemas Un animal Retainer Que hayas Empleado Por este vampiro Para poner Esta carta En este vampiro O sea Tú quemas el dos pack Que ya lo tenía Antes Y Y este vampiro O sea Le pones el pack al vampiro Y ya Tiene más una fuerza Permanentemente Y Solo puede tener Un pack alfa El vampiro No puede tener Una colección De pack alfa Pero bueno Está muy muy bien El pack alfa Pues mira Un par de ellas Que no vienen Nada mal En la reedición Pues mira Ya Nuestra Powerbase Montreal Que la conocemos Bastante bien Que nos da Cartaza Muy buena Una master De protea Una skill De protea Bueno Un raptor Estos son Es un Es un Es un criado Curioso Es un animal Curioso Que nos cuesta Dos Recordamos Que a Cuyel Le cuesta Uno menos Y que Te da Un más Un interced Y además En combate El minion oponente Tiene menos Uno a la mano ¿Vale? Yo he visto Mazos con 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 Ocho Nueve De estos Equipados O seis O siete Bueno Equipados Cinco O seis Y dejan Al contrario Sin mano O sea Me quitan La mano Y no pueden jugar O sea Que Es una puta En los combates Los dejan listos De papeles O un par de raptors No está nada mal Rebuilding Quema una localización Y Dos pulas A tu controlador No está Nada mal No es un sangrado No ganas la ventaja Pero Le jodes vivo Vamos Con esta carta He visto Sello destrozo Un smilling jar Para Que la mesa Se pelee Los zinc Muy buenos Para añadir sangre A gangrel En la reina Un controlador No tienen Que ser Ni más jóvenes Ni más antiguos Simplemente a gangrel Buenísima Y gratis Además Muy bien Dos zinc Cuatro zinc Cinco zinc Perdón Y unas garras de lobos Que creo que no se había erraditado O el daño agravante De Esta ronda De tus golpes de mano Y una presa Y este es el mazo Los gangrel Bueno Ahora los gangrel Están súper Potenciadísimos Porque hay cartas De gangrel De todos los clanes Que están cogiendo La disciplina De protean Como una de las De las sustitutivas De por ejemplo Los setitas Tienen ahora Protean Entonces Podemos Utilizar Las cartas Que vengan En los pas De setitas Para este mazo En fin Que los timices Nuevos van a tener Protean Que también las podremos Utilizar Salvo las que sean Exclusivas de clan Claro Si te pone Que es exclusiva De clan Y tiene protean Pues solo los setitas Podrán usarla Pero si no El protean Ahora está En alza Y los gangrel Pues están De fiesta Ahora Y muy bien Este mazo Tiene cartas Muy cucas Y viene muy bien Construido Y ahora Voy a proceder A hacer el vídeo De la construcción De dos De dos mazos De new blood De gangrel Espero que os haya Sido útil Y que os haya gustado El unboxing Y nos vemos En el próximo vídeo Del clan Gangrel Call of the new blood